Esta pandemia ha producido una gran transformación de lo que ocurre en la salud. Diferentes temáticas que competen a la situación actual de salud en Panamá fueron abordadas en una reunión con un equipo multidisciplinario de salud de la Caja de Seguro Social. Son reuniones internas donde participan cada uno de los componentes que tienen una función y una responsabilidad muy específica en el tema por parte de la Caja de Seguro Social. Esta jornada se hizo énfasis en la pandemia del COVID-19 y en las estrategias a seguir en cuanto a protocolos. Cada uno de los componentes de epidemiología, laboratorio, enfermería, salud mental, atención, los servicios de salud, conozcan cada uno lo que se está haciendo y se coordina el trabajo que se está haciendo en el nivel de las instalaciones de salud. Son básicas y fundamentales. Caja de Seguro Social